El arquitecto Guillermo Minata, amigo mío, ¿cómo le va? Ana Paula Alegre y Juan Isaguirre te estamos saludando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por llamar y, bueno, bienvenido al Palacio. Bueno, vamos de civil nomás, no queremos encontrarnos con Susanita ahí vestida de descendiente. No, no, eso es a la noche, eso es a la noche. Ah, bueno. Bien, Guillermo, está a punto de comenzar una nueva etapa en la conducción del Palacio y vos tenés una buena cantidad de años de concurrir allí y de estar día a día. Contame cuál es, en todo caso, tu expectativa, cómo estás viviendo estas horas. A ver, bueno, estamos en un tiempo de transición entre un director que se jubila y un director que seguramente va a ser nombrado en estos meses. Esperábamos la noticia para mediados de diciembre y, como no es una noticia la de los concursos, como no es una noticia particular del Palacio San José, sino que toda la información que se viene dando tiene relación con el concurso de los 10 museos nacionales que salieron el año pasado, que concursaron los cargos de director. Así que seguramente que el Ministerio se expedirá con las noticias de los 10 ganadores de los concursos. Bueno, por supuesto, estoy a cargo del despacho del Palacio en este momento y trabajando mucho en estos meses de vacaciones, porque enero, febrero y marzo son meses muy intensos para nosotros, esperando la resolución. Bueno, como concursante, ahora sí tengo que decir que estoy muy contento de haber participado del concurso. La verdad que no me lo esperaba, para mí fue una sorpresa, yo no pensaba concursar, pero bueno, las cosas se adelantaron, me pareció muy interesante. Y lo que no sabía, que no me imaginaba, mejor dicho, que era un concurso con tantas exigencias. Este es un concurso muy difícil, creo que tuvo relación con la jerarquía del cargo. La novedad, digamos, de que estos cargos vayan a concurso tiene que ver con la creación del Ministerio de Cultura. Nosotros siempre, durante mucho tiempo, fuimos Secretaría de Cultura, y al ascender esa Secretaría a Ministerio, en el gobierno anterior, exigía que las unidades descentralizadas, como son estas estructuras, en este caso los museos nacionales, vayan a concurso en una categorización mayor a la que tenían. Estos concursos son abiertos, están diseñados por ley, el decreto reglamentario de todos sus detalles los ha firmado, por supuesto, como corresponde la expresidenta en sus funciones en el gobierno anterior, y lo que ha hecho esta gestión es llevarlo a cabo. Claro. Bueno, ¿cuántos años tenés vos ya en el Palacio? Yo empecé a trabajar acá hace 30 años. ¿30 años? Sí, toda una vida. Todo es cierto, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, bueno, y esta condición, digamos, de trabajador tan antiguo del Palacio, ¿cómo evaluás el momento particular del museo, teniendo en cuenta cómo ha cambiado la forma de mostrar? Este y tantos otros museos, y no solo acá, sino en el mundo, que permiten una interacción, digamos, y la incorporación de tecnología y otros elementos que le brindan un atractivo especial. Esa es una de las cosas que ha hecho interesante, por lo menos para mí, este concurso. Cualquiera pensaría que, después de trabajar tanto tiempo en una institución, uno se acostumbra a la institución y empieza a verla como una cosa normal. Yo creo que esta es una preocupación que yo tengo hace muchos años, con el cambio de paradigma que se necesita porque el mundo ha cambiado, las sociedades han cambiado, la tecnología se ha incorporado, la educación tiene que cambiar, no ha cambiado lo suficiente, y el museo, como un centro educativo no sistemático, tiene la oportunidad, creo que histórica, de ir más rápido a la actualización de la enseñanza y de la comunicación con el público que las instituciones educativas. Esto nos hace pensar obligadamente de otra manera, desde otro costado, estar mucho tiempo en una institución a veces juega en contra, en mi caso creo que no, porque vengo viendo esta necesidad de cambio hace muchísimo tiempo, así que creo que tenemos una buena oportunidad, conmigo como director o con otro director, cualquiera sea el que termine siendo designado, de generar un capítulo nuevo en la manera de poder mostrar y contar la historia, no es un revisionismo lo que se necesita, sino más bien una apuesta en valor de algunos temas que han quedado un poco relegados, pero apuesto al futuro y a una nueva percepción de este museo, como supongo que están replanteando lo mismo todos los museos nacionales. Arquitecto, ¿cuál es la realidad hoy del Palacio San José? ¿Cómo está desarrollándose económicamente, digo, abasteciendo los diferentes costados que tiene que, digamos, que solventar, ya sea el mantenimiento del parquizado, ya sea los trabajadores, etcétera? Bueno, coincide con la transición de conducción, coincide una transición también de administración. Bien. La administración nacional ha puesto un sistema, como también lo tiene, por ejemplo, Entre Ríos a través de la educación, un sistema de vinculación y de comunicación a través de un sistema digital. Nosotros estamos atrasados con eso porque tenemos dificultades geográficas para estar conectados con Internet, pero bueno, lo solucionamos actuando desde la ciudad en cuanto a la parte administrativa. Ante la pregunta de los recursos económicos, todas estas instituciones tienen asociaciones de apoyo, que son la Comisión de Amigos del Palacio San José en este caso. Esta comisión es una comisión que ha venido administrando los fondos de una manera excelente y totalmente transparente, y lo ha hecho, y lo sigue haciendo por supuesto, solo que el mayor ingreso que tenían era del cobro de entradas. Desde mayo del año pasado hubo una disposición nacional dejando liberado la entrada a través de la entrada gratuita y se hace cargo ese monto que antes se percibía por entrada a través de la caja chica, que es un dinero que el Ministerio manda directamente para solventar esos gastos. En especial, bueno, y la Comisión de Amigos sigue recargando fondos a través del arreglamento del restaurante, la cafetería y la boutique. En este momento estamos desarrollando con muchísimo éxito las visitas nocturnas teatralizadas, que eso ha generado, por lo menos desde que yo estoy a cargo, que es diciembre, desde el mediados de diciembre, ha podido solventar los gastos de mantenimiento y mantenimiento de parques y jardines y del museo, a través de los ingresos que hemos tenido con las visitas guiadas nocturnas. Este programa lo tenemos cubierto para enero y febrero, y en marzo tenemos previstas los programas de Semana Santa y de la fiesta de San José, que son dos fiestas también que esperemos que tener el mismo éxito que venimos teniendo en esta instancia. Bueno, Guillermo, ¿qué conocés de los otros dos aspirantes a conducir el Palacio? Y en todo caso, teniendo en cuenta la cantidad de años de servicio que tenés allí y probablemente algunos que tenés, porque los años que tenés de servicio lo has portado en tu humanidad. Así que, digamos, ¿a qué distancia estás de la jubilación en todo caso y qué papel cumplirías de no acceder a la dirección? A ver, vamos a empezar por el municipio. ¿Cómo no? A ver que tres personas hayamos llegado a la instancia final de este concurso, habla muy bien de las tres personas, de su capacitación y su profesionalismo, porque no es fácil para nada, no ha sido fácil llegar al final de este proceso. Ha sido un proceso muy exigente y esto determina que cualquiera de los tres está, entiendo, capacitado para dirigir un museo como este. El hecho de que yo haya estado 30 años acá en el museo no me ha dado un puntaje significativo. Esto se mide en la primera etapa y en la primera etapa hemos estado bastante parejos los tres. Sí, estoy muy contento, muy, muy contento de haber obtenido en el examen escrito anónimo 48 puntos sobre 50, que es un puntaje que está entre los cinco mejores del país y me siento muy contento y orgulloso de haber logrado ese puntaje porque me genera una diferencia muy grande. Bien. Bien. ¿Y dentro del papel burocrático, si se quiere, organizativo, en el organigrama del palacio, seguirás trabajando entonces? El destino me ha abierto dos puertas y tengo que decidir cuál de las dos abro. Bueno, estoy pasando personalmente un momento de mucha tranquilidad y mucho trabajo. Nunca ha sido el Palacio de José mi única fuente de ingresos ni mi única fuente laboral. O sea que me esperan muchos años de trabajo aquí o afuera de acá. Muy bien, es una buena definición y nos alegra, por otro lado, que la vida te dé la oportunidad de elegir en qué colectivo viajar y no tengas que subirte en el único que pasa. Cuando yo creo que es sinónimo de libertad el hecho de poder elegir. Exactamente, exactamente. Guillermo, bueno, felicitaciones en principio por el papel desempeñado, los mejores deseos y, como vos decís, haber llegado a esta instancia y haber concursado con tanto éxito que estar en una eterna, que definitivamente quién va a decidir en este sentido tiene la potestad de elegir el mejor o no, de los puntajes que tiene, claro está. Consideramos que has obtenido un éxito más en tu carrera. Yo quiero aclarar algo porque me parece muy gracioso, muy, muy gracioso. Me parece que los medios de difusión han hecho mucho hincapié en el tema de la terna, el poder que tiene el ministro y de la elección. Y me da mucha gracia porque esa cláutula está en la ley. Esa ley tiene un decreto reglamentario. Ese decreto reglamentario lo firmó la expresidenta. Entonces, lo que viene haciendo este gobierno es directamente, por lo que uno ve en el concurso del 2016, es eligiendo los mayores puntajes. O sea, hasta ahora, el ministro no ha hecho gala de su posibilidad de nombrar a alguien que tenga el segundo o el tercer cargo. Eso hasta ahora. Claro, está bien. Pero no quita que tenga la posibilidad. Por supuesto que no, eso lo dice la ley. Está bien, perfecto. Guillermo, mucho éxito. Muchísimas gracias, un abrazo y muchísimas gracias por haber llamado. El arquitecto Guillermo Minata, uno de los aspirantes a la dirección del Palacio San José en la terna de Largada.